La decisión de la jueza cuarta de instrucción fue que Adán Salazar, conocido como Chepediablo, el exalcalde de Metapán, Juan Umaña, y otras tres mujeres, fueran enviadas a juicio por supuestamente lavar 138 millones de dólares mediante empresas del rubro hotelero y agrícola. El fallo de la jueza es ordenar la apertura a juicio, es decir, que el caso se vaya a discutir en una vista pública, se han admitido la mayoría de elementos de prueba, están detallados en una resolución que nos han entregado este día a copia y se va a tener que estudiar para efectos de verificar la admisión de la prueba. La jueza también decidió mantener la detención provisional contra el exedil Juan Umaña y las medidas sustitutivas a los demás procesados. Por su parte, la defensa expresó que analizará la resolución por considerarla irregular y en los próximos días podrían solicitar que sea anulada. Consideramos que fue irregular y por lo tanto debe ser excluida, es algo que debe discutirse no solo en esta instancia, sino en cualquier instancia del proceso. Porque fue unilateral, porque no participaron los peritos de defensa, porque se vulneró al principio de igualdad de armas y porque es el pilar que sirve para sostener la imputación hoy en audiencia preliminar. En este caso, también se encuentran prófugos Wilfredo Guerra, José Adán Salazar Martínez, Sara Paz Martínez, Romelia Guerra Argueta y Susana Noemí Salazar, familiares de Adán Salazar y el exedil de Metapán. Ellos han sido separados del caso y se debe emitir una nueva orden de captura, además de la declaratoria de rebeldía. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.